de una manera completamente digital o completamente acústica, o sea, es como una conciliación de cómo hacer arte hoy en día con las herramientas que tenemos en mano como artistas y también como seres tecnológicos. Sí, pues el mensaje es que la música va más allá de temperamentos, de escalas, de teoría, de ritmos, o sea, es un sentimiento y puede ser interpretado de muchísimas formas, y pues también la idea de lograr una sinestesia con la imagen, pues cada vez creo que debemos de abarcar más, ¿no? De poder expresarnos a través de mayor cantidad de medios posibles y entender también las herramientas de la computadora, tanto como las herramientas del lenguaje musical, tanto como las herramientas visuales, ¿no? Todavía es que me llegó ahorita a la cabeza que también es una paradoja muy padre, porque por un lado está toda la parte que sí hay que planear, que sí hay que programar, que hay que conocer los sintetizadores, hay que armar, digamos, el esqueleto del tiempo, de cómo funcionar, pero al mismo tiempo se está trabajando con la improvisación, y esa es como la parte más visceral y más definida de la música. Entonces, yo creo que ahí todavía se me hace más como la relación de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, entre, digamos, el esqueleto y el, a ver qué sale en el instante, qué criatura va a ser, ¿no? ¿Qué va a salir? Yo creo que ese es un punto muy interesante, ¿cierto? Para mí, porque yo veo muchos proyectos que están completamente improvisados y me falta algo. Y cuando, eso me pasó hoy, por ejemplo, porque ya escuché que había una estructura y había una improvisación y entonces eso está enriquezando y uno se da cuenta que sí es un proyecto que está pensado en conjunto y no es como, ah, yo hago un poco de sonido y tú haz lo que quieres. Si ustedes piensan sobre la improvisación, ¿cuál es como lo importante de la improvisación? ¿O el punto que un músico lleva a la improvisación? Pues si funciona o no funciona. A mí lo que me gusta de la improvisación es que es el único criterio que tienes. ¿Funciona la forma o no funciona la forma? ¿Está bien lo que estás haciendo o no? O sea, es como, como si fuera un continuo de tiempo y nada más tienes que seguir una intuición así de qué parte se ilumina y qué parte se está en blanco. Y la única manera en la que vas a saber si es una buena improvisación o una buena improvisación es que ya se sienten bien o no se sienten bien. Y eso es lo que nos da. Sí, pues siempre ha sido el gran misterio de la música, por ejemplo, del jazz, ¿no? Así, la improvisación, pues en qué radica. En sentir, en poner atención a lo que estás sintiendo con todo el cuerpo, con lo que estás viendo, de ajuntar olores, sabores, miradas, todo en el cerebro se combina en el instante que estás improvisando y pues da este resultado, ¿no? Es como prender las neuronas y encontrar conexiones. Bueno, hay una pregunta todavía que, ah, que no es convencido. Mi pregunta yo como audiencia de una música más digerible, honestamente, siempre venir como a ver experimentos, porque yo lo veo como un experimento de la... Están usando improvisación, es notable. Pero yo noto que en un momento, tú, como cuando tomas el bajo, predominantemente haces escalas mayores, dos, cada vez usas triadas. Hiciste una serie de uso de una escala mayor. Pero tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes... Y lo estás hacia adelante, hacia atrás. No recuerdo qué tonos usas. Mientras ella estaba quizá de alguna manera también tocando novena menor, acordes menores, séptimos... Yo noto eso que pasa entre los dos sin ningún... Digamos, acabas de hacer un comentario sobre el jazz, ¿no? El jazz, los olores, todo esto, la improvisación del jazz. pero en la improvisación de jazz existe la regulación de la armonía, es decir, la diatónica y todas estas reglas que son, no puedes brincar las cosas, son reglas hegemónicas. Ustedes, en el momento que improvisan, en realidad no obedecen a la armonía como tal, pero de alguna manera, ¿qué es lo que tratan de decir en esta improvisación usando predominantemente tú, una escala mayor, una serie aleatoria de acordes y extensiones de la guitarra y las imágenes? Yo no entiendo muy bien el término mitosis, pero me gustaría más como si pudieras decirme a mí como audiencia, ¿es solamente una improvisación usando los recursos que te vienen a la mente o realmente tratan los dos de tener una conexión armónica, obedeciendo a la armonía y que el mensaje sea como filtrado a través de la armonía misma, es decir, ¿se apegan a las reglas cuando se descomponen y ejecutan? Sí, bueno, pues para empezar, bueno, las reglas de, sobre todo en la improvisación, las reglas son para romperse, pero sí seguimos una relación en la armonía. Esa parte donde dices que estaba haciendo secuencias mayores, no eran mayores, eran secuencias de acordes menores y acordes disminuidos y partes de escalas menores y partes de escalas disminuidas, utilizando armonía cuartal y también armonía simple de jazz de 2, 5, 1, si alguien está familiarizado con eso. Y Carla también es perfectamente consciente de utilizar las séptimas menores y séptimas mayores para enriquecer los tonos, las novenas, o sea, pues también estamos siguiendo ciertos parámetros y así ciertas reglas y estamos perfectamente conscientes de las notas que estamos haciendo y de las secuencias que seguimos. Y pues eso también da pie como a una mayor libertad, mientras más practicas escalas, mientras más conoces tu instrumento, tu voz, pues puedes también jugar un poco más con cromatismos y con otros recursos que ya también van más allá de la armonía clásica, ¿no? Sí, pues como dice Javier, y también hay dos cuestiones que me parece importantísimo mencionar aquí. La primera es el poder de los límites. O sea, lo que define la coherencia de cualquier obra musical, ya sea algo completamente improvisado o una fruta de Bach, la carniza en sí menor, es los límites. Es donde, o sea, ¿qué es lo que delimita el universo útil de la música que estás haciendo? Este, realmente no es tal cual como usar, este, por ahí escalas menores y piedras menores, sino como que en cierta sección, desde la tercera sección de lo que recién tocamos, una de las delimitaciones que nosotros escogimos para poder justamente tener más libertad, como Javier dice, es una secuencia del Mónica. La cual los dos conocemos, este, y sabemos que hay muchas maneras diferentes de tocarlas, podemos jugar un poco con eso, este, salir de ahí, o sea, pero, pero es una cuestión ya, como, no es incidental. La parte incidental es qué pasa sobre eso, o sea, ese es el dado. Este, y también, es importante decir un poco por qué decidimos incluir eso. Porque no es muy común que en la música experimental y en la improvisación libre, este, se utilice la armonía. Y por eso me parece valida tu pregunta, porque en general, se utiliza un lenguaje como, mucho más abstracto, armónicamente, mucho menos, este, con menos gravedad. No se usa mucho la escala mayor, sino más escalas, este, disminuidas, de tonos enteros, este, pues es un lenguaje que tira más como, como hacia, hacia que no haya un punto de gravedad tonal, tal cual. Pero Javier y yo, los dos, tenimos de música que no necesariamente es tan radical en ese sentido. Entonces, estábamos encontrando un punto donde conectamos con lo que hacemos, ¿no? Porque tampoco se trata de, ok, improvisación, vamos a hacer una mamada, sino como, ok, vamos a hacer algo que realmente nos conecte. Entonces, pues es un poco querer golpear con el tabú de que en improvisación libre, experimental, no se vale usar acordes de los que estamos anualizados. Entonces, muchas gracias, Carla. Un aplauso. Un aplauso, por favor, para Javier. Y también, yo quiero decir, muchas gracias a nuestro ingeniero de audio, ahorita, este, Eric, Beyerzitín, Ricardo, ahí está Ricardo con su iPad. Porque sin ellos tampoco funciona esto. También, en la inspiración, nos ayude Claudia, aquí, un poquito, para que se vean mucho mejor. El registro, nos ayude Mirna, nos envió. Muchas gracias a Jovena Pozos, Javier Amas, Díaz de Garra, ahí con las mesas, todavía hay, ¿verdad? Saludos, chavos, Francisco Valencia, Víctor Valencia, y a toda la gente que trabaja aquí en el Centro de Cultura Digital, porque ellos no hacen posible este proyecto aquí. Para el próximo año estamos haciendo ahorita la planeación. Todavía hay espacios y gente, tienen ganas de entrar. Este es un proyecto realmente para gente que tienen ganas de experimentar un poco sobre la forma. Y, bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Nosotros vamos a usar su mail para mandar invitaciones al próximo concierto, porque el próximo mes, creo que es el 25, pero el último jueves, eso es muy fácil. Muchas gracias a ustedes, gracias, Ganda. Gracias, Ganda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.